Música Amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña el licenciado Eduardo Sanlo Batón, abogado, es candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno por el Distrito Nacional, un importante joven dirigente de las promesas políticas de la República Dominicana. Eduardo, un placer tenerte en el programa, siempre es un placer tenerte. Siempre es un placer estar aquí, don Ramón, usted sabe que le aprecio y lo estimo mucho a usted y a toda su familia. Igualmente, tenemos una relación familiar, el papá de Eduardo y yo, somos amigos hace como 50, no voy a decir 4, 50 años. Exacto, exacto, déjese así, déjese así. Eduardo, lógicamente el PRM hoy es el centro de atención del país, eso es innegable la dinamización, pero lógicamente hay mucha gente especulando, hay gente que está hablando de división, incluso hasta propios dirigentes del partido están planteando la división por el acuerdo que se dio entre Hipólito Mejía y Luis Abinader con la presidencia de la Secretaría General, incluso Chubac, el propio André Bautista y otros dirigentes han hablado de división, de que el hijo del Ampaya no puede ser el hijo del Manny, en fin. ¿Realmente la situación está tan candente a lo interno del PRM que se puede hablar de división? Mire, don Ramón, yo me siento muy optimista y muy regocijado de lo que sucede en el PRM. El PRM le está dando cátedra a la República Dominicana de Democracia y de un aire fresco, porque mire, la política en este país ha estado dando asco en los últimos años, hay que decirlo así, con esa dureza. El PRM es la única organización política que está convocando a su militancia y le está preguntando a su militancia qué piensa sobre las personas que tienen que dirigirlo. Yo creo que eso ya es un logro en sí mismo. Lo que han hecho Hipólito Mejero y Javina de Ores es hacer una propuesta, don Ramón, una propuesta. Y esa propuesta usted puede acogerla. Es la base la que va a decidir. Usted puede acogerla, usted no puede acogerla. Usted puede decir, yo voy a votar por Eduardo Sanlo Bató o yo voy a votar, o no voy a votar por Eduardo Sanlo Bató. Entonces, ahí no es parecido el símil de la imposición, muy por el contrario. Imposición es lo que hizo el Comité Político del PLD cuando religió 32 senadores, 100 y pico diputados, todos los regidores, todos los miembros de su Comité Central, todos los miembros de su Comité Político, por un acuerdo entre 35 personas. El PRM le está preguntando a medio millón de personas, Ramón. Hay más de 40 mil ciudadanos... ¿Y ese padrón es de verdad, Eduardo? Claro que sí. Porque siempre los padrón es lo mismo. No, 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 no. Aquí hay más de medio millón de personas que se inscribió en el PRM. Pero lo más bonito de esto es que hay 40 mil dominicanos, oigan esa cifra, más de 40 mil dominicanos que han pedido ser dirigentes del PRM. Entonces, esa es la esencia de la democracia. Yo me siento muy optimista, evidentemente, y yo quiero por este medio hacer un reconocimiento al trabajo que han hecho Andrés Bautista y Chubasque. Yo creo que ellos merecen la gratitud de todos los miembros de este partido. Porque se echaron el partido cuando era cero. Yo creo que eso, y de algún modo eso deberá terminar en que ellos formen parte de la dirección más alta del partido y que ocupen sus roles. Porque es que esto no se trata de, quítate tú para ponerme yo, esto no se trata. Se trata de acompañar mejor la dirección del partido, de lograr una empatía con la sociedad dominicana. Y esta sociedad, evidentemente, ha pedido de manera contundente que se incorpore a la mujer dominicana, a todos los espacios, a la juventud dominicana. Y yo creo que el PRM lo que está haciendo es un reflejo de eso. Bueno, si uno ve las candidaturas, Eduardo, uno da la impresión que aquí hay una especie de relevo generacional, casi. Mire, yo, por ejemplo, yo, antes de asumir mi candidatura para presidir el partido en el Distrito Nacional, que es una posición de mucha envergadura, yo fui a ver a la actual presidente del PRM en esta demarcación, que es la doctora Milagros Ortiz-Gosch. Yo fui a sentarme con ella y a conversar con ella sobre su trabajo, sobre su trayectoria. Y no se trata jamás de sustituirla. Se trata de acompañar, de sumar. Nunca, mire, la experiencia, decía Gabriela Mistral, es un ticket de lotería comprada después del sorteo. La experiencia hay que utilizarla, hay que incorporarla, hay que agradecerla. Y hay que acompañarla de energía, de bríos, de ideas innovadoras. Y yo creo que eso es lo que sucede en el PRM. Esto no es en contra de nadie, esto es a favor de todos. Claro, estos procesos generan pasiones, generan disgustos. Solamente para la vicepresidencia hay 117, es increíble. Exacto, y van a elegir 21. Entonces, definitivamente hay todo un movimiento en este sentido, que yo creo que favorece al país. Y lo más importante es entender que el 19 de febrero todos tenemos, todos, todos, absolutamente todos tenemos que amanecer decididos a estar unificados, a tratarnos con cariño, a tratarnos en armonía, para que todos podamos comprender que tenemos que enfrentar al Partido de Liberación Dominicana. Si bien en términos numéricos, en términos de votos, el gran Santo Domingo lo es más, pero en términos emblemáticos, el Distrito Nacional... No, déjame decirte que el Distrito Nacional tiene aproximadamente un millón de votantes. Pero, aparte de eso, es emblemático. No, pero además de eso, tiene un millón de votantes, pero tiene tres millones de personas que entran y salen del Distrito Nacional. Y evidentemente, como dicen popularmente, aquí hay que se firman los cheques. Y tiene una capacidad de onda expansiva en todo el país. Que si nosotros podemos hacer una verdadera transformación en la capital, evidentemente eso va a repercutir en todo el país. Y yo le digo, por ejemplo, otro plan fundamental de nosotros es la formación política, don Ramón. Si la gente solo va a los partidos políticos a buscar empleo y a buscar ventaja, terminan yendo al gobierno a robar o a hacer lo mal hecho. Entonces, nosotros tenemos que volver a hacer de la actividad política una actividad donde la gente mejore su condición humana, donde la gente pueda ir y coger cursos, aprender de la historia de la idea política, aprender de la historia dominicana. Mira, el otro día me decía un estudiante de veintitantos años que quién era José Francisco Peña Gómez, que quién era Vicente Sánchez Baré, que quién era Atoy de Can, que no sabía. Para hablarle de la historia, evidentemente, del reciente, de lo que era el PRD. Entonces, fíjate cómo todos esos acontecimientos se han ido perdiendo. Entonces, nosotros tenemos que lograr que nuestro partido sea un receptáculo de las inquietudes intelectuales que pueda tener la gente. Y otra cosa también verdaderamente esencial, don Ramón, tenemos que volver a una organización electoral eficiente. No le vamos a ganar al PLD solamente con discursos, solamente aquí en televisión. Hay que ir al seno de la sociedad y organizar los comités de recintos electorales para que en cada recinto electoral donde la gente vota pueda tener representantes. Ahí es donde se gana la elección, no se pierde. Ahí es donde se gana la elección. Yo tuve la muy grata experiencia de ser uno de los directores de campaña, o por decirlo de alguna manera, de ser de las personas que acompañó a David Collado en la elección del Distrito Nacional, y yo recuerdo cómo logramos el triunfo en la capital. O sea, ya yo he participado y he forjado victoria en la capital. Entonces, eso es un aval que nosotros tenemos para decirle a los compañeros y a las compañeras de aquí de la capital que nos ayuden a tener la posición y la autoridad para poder seguir organizando el partido y ya no solo ganar la alcaldía, sino ganar todas las posiciones electivas, empezando por la presidencia de la República. El votante perremedite el día 19, por ejemplo, aquí en la capital, ¿él va a tener una boleta nacional y una local o va a estar todo integrado en la zona? No, va a tener una boleta nacional y una local. En la nacional votará por José Ignacio Paliza o por André Bautista, o por Janilda Vásquez, o por Jesús Férez. Y en la local, yo espero que puedan votar por mí, a la presidencia de la capital. Pero también tiene el listado de los vicepresidentes. También tiene que votar por 21 vicepresidentes de 112 o 113, no recuerdo bien, que son los candidatos. O sea, de esos 113, el elector tiene que elegir 21 y tiene que elegir también 21 subsecretarios nacionales. O sea, que es una elección bien compleja, pero además tiene que elegir el presidente del comité zonal. También. También, o sea, es verdaderamente... Y en el caso del distrito, además del presidente, ¿hay otros cargos? Claro que sí, vamos a elegir al presidente, vamos a elegir al secretario general. Con el presidente se eligen 37 posiciones plurinominales, que son como los regidores. Son gente que van, que siguen el voto que se tenga el presidente. Por ejemplo, si yo saco un alto porcentaje de votaciones, esperando en Dios que así sea, yo tengo una lista de 37 compañeros que me acompañan, de lo que podrán salir 25, 28, dependiendo del porcentaje de votos que yo saque. Además de eso, se eligen 58 presidentes zonales, 58 secretarios generales zonales, se eligen en cada zona 4 vicepresidentes, 4 por 58. O sea, estamos hablando verdaderamente de un proceso electoral interesante. Interesante, verdaderamente interesante. Más complejo casi que una elección nacional. Mucho más complejo. Eduardo, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Ahora hablamos ya de tu candidatura, vamos a hablar brevemente de otros temas de interés nacional y cerraremos con tu candidatura. Gracias. En algún momento, volvemos con Eduardo Sanlo Batón, candidato a la presidencia del PRM por el Distrito Nacional. Continúa la segunda parte de esta entrevista con el licenciado Eduardo Sanlo Batón, quien es candidato a la presidencia del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Modelo. Bueno, tú trataste marginalmente lo de Punta Catalina. Bueno, pues hoy 28, esto se da al mediodía, se da la marcha, la marcha por parte, la llamada marcha verde, valga la redundancia, que había estado un tanto en receso. Pero todo esto acontece con una solicitud del Procurador General de la República pidiendo cuatro meses adicionales, bajo el alegato de que hay informaciones de países que no han llegado, de que hay informaciones inclusive de instituciones nacionales. ¿Cómo tú ves ese proceso, Eduardo? Mira. Como abogado y político. Como jurista yo primero tengo que decir que al Ministerio Público le asiste el derecho de hacer esto. O sea, está dentro de su facultad de legales. Ahora tendrá el juez que instruye el caso que aprobar esta extensión del proceso investigativo. O sea, el Ministerio Público ha dicho todavía necesito cuatro meses más para seguir reuniendo pruebas en contra de los encartados. Dicho eso, evidentemente, mi opinión es que a mí me parece muy extraño que se necesite tanto tiempo para una investigación que no comienza por obra de las autoridades dominicanas, sino que es una investigación que nace por la confesión de una de las partes. O sea, es Odebrecht que dice, en un acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha entregado 92 millones de dólares en la República Dominicana para conseguir contrataciones. Entonces, ya después de eso, las pruebas debió aprobarla Odebrecht desde el momento de esa confesión. Como un acuerdo. Pero entonces se hace un acuerdo con Odebrecht que lo exonera de una serie de responsabilidades a cambio de promover y de procurar pruebas específicas en contra de un grupo de encartados. Entonces, primero hay una confesión. Segundo, hay un acuerdo con Odebrecht. Y pues entonces, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Si parece que Odebrecht no aportó. Bueno, pero entonces, ¿por qué se hizo el acuerdo? Porque el acuerdo debió haberse hecho garantizando realmente que eso se produjera. Pero lo más extraño de todo esto es que mientras todo esto está sucediendo, el gobierno dominicano sigue ejecutando el contrato con Punta Catalina, sigue pidiendo dinero prestado para pagarle a Punta Catalina, cuando, increíblemente, lo que ha debido suceder. Eso es como que yo vaya a su casa, don Ramón, le robo la etufa, le robo la nevera, y después de que yo haga eso, yo vaya y le digo, mire, usted quiere que yo le arregle la cocina y usted me contrate a mí para yo arreglarle la cocina. Después de que yo le robo la nevera y le etufa. O sea, la verdad es que es una situación verdaderamente... Y con el agravante ahora que yo exigen, 700 y tantos millones de dólares en un tribunal de arbitraje. Ah, después de que le robo la etufa y la nevera y que usted me contrata para arreglar la cocina, yo lo demando para que usted me pague la cocina más cara. Definitivamente, lo que... Oye, en vez de nosotros presumir nuestro país cuando uno viaja o en los círculos internacionales, lo que tenemos que bajar la cabeza, porque Odebrecht nos ha humillado como sociedad a nosotros. Entonces, definitivamente, el tema de la corrupción... ¿Por qué le ha de perder ese arbitraje? La verdad es que yo creo que no, honestamente. Yo creo que si el gobierno hace una defensa vigorosa... Pero el país la pericia es que es la mayor arbitraje internacional. Pero muchas veces es porque no hemos tenido la defensa jurídica necesaria para eso. Porque yo creo que con este escándalo que afecta a Odebrecht, nosotros debiéramos tener la posibilidad de que el Tribunal Arbitral Internacional entienda que Odebrecht es lo que le ha faltado a esta sociedad. Porque hay un principio jurídico que es que el dolo lo corrompe todo. Y aquí el dolo no es que ni siquiera investigarlo. El dolo está admitido. Ellos ya han dicho que sobornaron al Estado Dominicano para conseguir contrato. Entonces, ahora no van a demandar porque no le pagamos. Que, por cierto, ya le pagamos todo lo que estaba presupuestado, pero es pagándole un sobreprecio que estamos... Mira... Como siempre se acostumbraba... Oye, la verdad es que toda esta situación con Odebrecht, lo que retrata a la clase política dominicana de una manera muy desfavorable. Y por eso es que el PRM y otras organizaciones tendrán que hacerlo. Tiene que respirar aire fresco. Tiene que haber otra sociedad, otra forma de interactuar. Pero, ¿tú crees que ese caso no va a conducir a condenas y a que se aplique la ley finalmente? Mira, las condenas ya... La condena moral de la clase política dominicana se verificó... Pero eso no es suficiente. No, pero ese es un primer paso. Yo le garantizo a usted que los ministros de los próximos gobiernos, cuando venga un extranjero a estarle ofreciendo cosas por contrato, lo van a pensar. Ya hay un avance. Pero, ¿pero entonces lo van a coger de los locales? Ya hay un avance. Ahora, sin embargo, sin embargo, ese avance no es suficiente. Y ese avance no se le puede reconocer al gobierno del PLD. ¿Por qué no se le puede reconocer al gobierno del PLD? Porque eso vino de fuera para acá. Eso ha sido el esfuerzo comunicativo. Yo quiero felicitar, y hoy felicitar casualmente el esfuerzo que han hecho todos los dominicanos indignados con esta situación, que han generado un movimiento de protesta que hemos llamado La Marcha Verde, de la que yo me siento fundador y me siento parte, que es muy positivo. Porque le ha dicho al país, estamos despiertos, estamos parados, y no estamos dispuestos a que ustedes se sigan robando el futuro de este país. Por ejemplo, a La Marcha Verde le pasa como a mí con el escogido. O sea, yo soy escogidista, pero el escogido no está jugando. Entonces, si a mí me gusta el béisbol, tengo que elegir uno de los dos. Entonces, igual pasa con el proceso político. O sea, el PRM es el que tiene la estructura, la dirigencia nacional, el arraigo para poder enfrentar esta maquinaria del Estado. No podemos seguir tirándole piedras a la luna. Hay que cambiar esta sociedad. Y para nosotros cambiar esta sociedad, necesitamos mejorar el instrumento que la puede cambiar. Y por eso es que hay mucha gente, entre las cuales estoy yo, que quizá, lo hablábamos fuera de cámara, en vez de yo estar trabajando en otras cosas de mi profesión. Exitosamente como abogada. Exactamente, que gracias a Dios me ha ido de una manera que he podido sustentar mi familia de una manera digna. Y le doy muchísimas gracias a los clientes que piensan que mi consejo jurídico vale lo que yo cobro por ellos. Tengo que decir que yo pudiera estar me dedicando a mi actividad comercial y a una serie de cosas. Sin embargo, como le digo yo, todavía me siento joven, me siento... No, porque tú eres joven. Claro, entonces yo creo que nos toca hacer esta presentación de credenciales. Como lo hicieron generaciones anteriores a la nuestra, que lograron, por ejemplo, que usted y yo podamos decir aquí lo que nosotros querramos decir del gobierno y irnos tranquilamente para la casa sin amenaza de muerte. Entonces, esa antorcha que nos legó las generaciones anteriores que lucharon por la democracia, que lucharon por la libertad, nosotros tenemos que tomarla y luchar por la justicia. Y luchar porque en este país la gente tenga por lo menos la oportunidad de prosperar. Porque no todos vamos a ser iguales, no todos vamos a vivir iguales. Siempre habrá pobres, siempre habrá ricos, siempre habrá injusticias. Pero, mientras menos injusticias haya, mientras más oportunidades tenga, que aquí uno de estos jóvenes que son camarógrafos de estos canales de televisión tenga la oportunidad de prepararse técnicamente para que después pueda ser un técnico en televisión, pueda ser un productor, pueda trabajar en la industria del cine. O sea, este país tiene la fortaleza de ser una gran nación. Yo creo en la República Dominicana. Y me siento optimista cuando tú vas a Nueva York o vas a Madrid o vas a Providence, Rhode Island, y tú ves que los dominicanos son los dueños de los supermercados y están en todas partes y son ya congresistas. Y tú te das cuenta que en esta media isla hay una gallardía, hay una fuerza. Lo que hay es que poner en la dirección correcta, don Ramón. Y yo estoy convencido de que el Partido Revolucionario Moderno, dentro de todos sus defectos, anda tratando de hacer eso. ¿En un minuto o dos minutos, una exhortación? Bueno, primero a los miembros del Partido Revolucionario Moderno. Hay que entender que tenemos que tener inteligencia emocional para administrar este proceso. No podemos romper una silla. No podemos tener una sola disputa. El 19 de febrero todos tenemos que amanecer ganadores. Hay espacios para todo el mundo. Hay formas de que todo el mundo colabore. Lo que tenemos es que ser inteligentes. Y entender que este país está sediento, sediento de nueva representación. Y nosotros tenemos la oportunidad de dárselo. A los compañeros y las compañeras que están inscritos y que votan en la capital, denme la oportunidad. Denme la oportunidad de tratar de hacer un partido que pueda verdaderamente decirle a esta sociedad que los partidos políticos son mucho más que caravaneos, que bandereos, que bulla, que alcarabía. Sino que pueden ser instituciones que beneficien. Porque los partidos políticos los mantenemos usted y yo con el dinero que pagamos de impuestos. Cientos de miles de millones de pesos se van cada año en el financiamiento de los partidos. Entonces a ese dinero esta sociedad tiene que sacarle beneficio. Para eso yo quiero ser presidente del PRM en la capital. para tener locales remozados, eficientes, que puedan ser centros comunitarios. Un local muy bien preparado en cada una de las 58 localidades. Para que podamos tener cursos de formación política y cursos vocacionales también. Para ayudar a la gente a encauzarse en su vida. ¿Qué es un curso vocacional? Tú sabes los jóvenes que no saben a veces qué estudiar, qué trabajar. Y a veces con un examen psicológico que no cuesta nada. Que se puede hacer con prácticamente nada. Podemos coger un sábado y abrir el local del PRM y decirle todo el que quiera ver cuáles son sus aptitudes venga aquí gratis. Y le decimos si son buenos para la mecánica, si son buenos para las manualidades, si son buenas por el derecho, si son buenos para las matemáticas. Ese servicio nada más le ahorraría a esos padres muchísimas cosas. Y tenemos que innovar. Podemos hacer una mejor sociedad. Y empieza por ahí. Por favor, denme la oportunidad a mí. Denos la oportunidad al PRM. Denos la oportunidad a muchísimos hombres y mujeres que estamos pidiendo un cambio y que estamos decididos a contribuir con ese cambio. Yo estoy seguro que tú vas a ganar, Eduardo. Ay, Dios lo oiga. Yo no estoy en el padrón, por eso no puedo votar por ti. Pero votaría por ti si tuviera el padrón. Muchísimas gracias, don Ramón. Gracias, Eduardo. Para adelante y... Por aquí usted me convence dos o tres. Amigo televidente, seguimos con propuestas semanales. Muchas gracias. Gracias.